Entre los versos, entre los libros, sobre la mesa, todo escondido. ¿No saliste muy contento de haber estado en el equipo? Bueno, depende de cómo lo ves. Tú sabes que en lo económico, en lo administrativo se hizo un buen trabajo, en lo deportivo no fueron tres buenos años. No quedamos campeones, como no habían quedado tampoco 11 años antes. Entonces, toda la expectativa de que el equipo iba a quedar campeón, cuando nosotros entramos, era muy grande. Entonces, a mayor expectativa, también mayor decepción. Entonces, la expectativa fue tan grande que lo único que la gente esperaba era el título. Ese título no llegó. Entonces, la gente lo consideró como un fracaso deportivo. Y durante esa época, por si acaso, no te enfermaste, no tuviste depresión, no tuviste muy malos momentos, porque definitivamente es una presión grande. Tomó el público, toda la sur oscura, todo el Ecuador. Todo el Ecuador, o sea, Barcelona es el equipo más grande del Ecuador, ¿no? Sí, fue duro, fue una época muy dura. Fue una época muy dura. Sí sufrí físicamente, me salieron problemas en la espalda, no podía hacer mi rutina de ejercicio normalmente. No te concentrabas. No me concentraba, tenía mucho estrés, un nivel de estrés impresionante. Entonces, obviamente eso afecta, ¿no? Eso afecta en todo. En tu rendimiento, en tu estado mental, en tu relación con pareja. Todo afecta. Entonces, efectivamente, sí fue una época muy dura, pero ahora que pasó, lo veo diferente, lo veo como un gran aprendizaje que te dio una dosis de humildad muy grande, es decir, que no todo en la vida sale como uno quiere que salga. Así es. Porque antes eso todavía ha sido... Una dosis de humildad. Perfecto. Una dosis de humildad muy grande. Una dosis de también entender y apreciar las cosas que no tenías, que las perdí en Barcelona. Perdí muchas cosas. ¿Por ejemplo? La libertad de poder salir de la calle y que no te pregunten cosas a Barcelona todo el tiempo. Entonces, se pierden muchas cosas y luego cuando sacas, sacas este efecto en tu vida tan grande como Barcelona y elimines ese nivel de estrés y recuperas tu salud, tu estado físico, tu tranquilidad, tu paz mental. Lo ves como... y lo valoras. Entonces, aprendí a valorar muchas cosas que había perdido esos tres años. Entonces, salí renovado. Salí con nuevas energías, con más ganas de crecer creativamente, de trabajar, de establecer relaciones con mis amigos que no veía hace tiempo. De venir a la empresa porque probablemente te desconectaste. 100%. Entonces, obviamente, la empresa creció, más tiempo con mis amigos, más tiempo para el deporte. Bueno, mis hijos, eso sí, nunca lo comprometí, ni con Barcelona, ni con nada.